¡Suscríbete al canal! ¡Ay, pero sí te encontré en el brazo de otro! No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer ¡Ay, pero dime, dime, dime! ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste que era yo tu adoración ¡Ay, pero dime por qué no me esperaste! Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me juraste El tiempo lo borró ¡Ay, pero dime, dime, dime! ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración ¡Ay, pero sí te encontré en el brazo de otro! No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor ¡Ay, pero sí te encontré en el brazo de otro hermoso! ¡Ay, pero sí te encontré en el brazo! ¡Ay, pero sí te encontré en el brazo de otro! Gracias.